Y cuando hablamos de economía y de política decimos que hace falta algo más que equilibrio fiscal, porque tal vez ya vaya siendo tiempo de que comience el gobierno a abordar otros temas más acorde con las necesidades de la sociedad y que se vincula al poder adquisitivo, a la reactivación económica, a la generación de empleo, el gobierno anunció la reducción del 17,5% al 7,5% en el impuesto país a las importaciones. Se espera que la medida se oficialice a través de una resolución del boletín oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, que van a poner en vigencia a partir de septiembre, bueno, hasta ahora solamente fue por un posteo que hizo el ministro en su cuenta X, la ex Twitter. Sin embargo, yo dudo que impacte en los bolsillos de los argentinos. Miren, más bien va a quedar para engrosar quizás las ganancias de las empresas que sólo trasladarán parte de este impuesto por la imperante reactivación, o retracción, mejor dicho, en las compras y tratando de ver si se reactiva un poco esa situación. Hay una caída, como dijimos, del 18,3% del mes pasado en las compras precisamente de alimentos fundamentalmente, ¿no? Miren, en el segundo bloque de hoy les voy a ampliar mis razones de por qué el impuesto país no va a impactar en nuestros bolsillos de manera significativa. Hace unos días, en un editorial, en este mismo programa, decíamos todo bien con la macro, y nos preguntábamos, ¿y la micro? Hace tiempo ya que el gobierno aprendió que una cosa es la campaña electoral con declaraciones apocalípticas, y otras muy distinta, la gestión de la nación. Con todos sus pliegues, ¿eh? Pero eso es que Javier Milei ensaya un liberalismo pragmático que incluye la intervención estatal en los mercados si fuera necesario. Aquello de que la señal de precios es más importante que su propia madre ha quedado como el simple eslogan de un fanático libertario que no tenía chances de nada, pero terminó siendo presidente de la república. Quizás algún día la sociología tendrá que asumir la misión de estudiar este fenómeno, ¿no? Por repetida, la idea no deja de ser cierta. El plan económico del gobierno tiene en el equilibrio fiscal y su mismísima esencia el apoyo aún de la sociedad. Del superávit depende que no haya una masiva emisión monetaria que, según el manual, impacta directo sobre los precios. Algo que nunca entendió Cristina y que tampoco entendió Macri, ni hablemos de Fernández, ¿no? Que estaba en otras cosas. En este esquema, miren, hay un rumbo marcado del cual el capitán del barco no piensa apartarse ni aunque vengan degollando, como decían antes. Pareciera que el número dos es un número clave en este esquema y en el esquema del gobierno. Porque hacia esa cifra debe marchar la inflación mensual acordemos que el dato de julio fue 4% y para eso el Banco Central ensaya devaluaciones mensuales también de un 2%, pero en este caso de un 2%. Si le hicieran casos a los economistas que hablan de un dólar atrasado y promueven la devaluación, bueno, yo creo que el cortocircuito inflacionario tendría lugar en un abrir y cerrar de ojos. O sea, al toque instantáneo. Por eso mi ley desdeña esas ideas. No olvidemos que ante todo es economista. En este encuadre donde todo debe converger hacia el 2%, el gobierno dio otro paso, yo diría absolutamente impopular, por donde se lo mire. La Secretaría de Trabajo informó que a partir del mes de octubre no homologará ninguna paritaria cuyo aumento supere el 2%. Bueno, la idea es aplacar el consumo para bajar la inflación. ¿Aplacar más el consumo? Ni más ni menos eso. El mundo globalizado donde todo queda a un mínimo clic de distancia ha impuesto la idea de que la sociedad, mucho menos el mercado laboral, no debe ser vista ya en términos de clases. Pero el mostrador sigue existiendo. Y por lo tanto, como en todo mostrador, hay dos lados. Y en uno de ellos hay gente que la está pasando muy, pero muy mal. Cuando los trabajadores formales miran por el espejo retrovisor, van viendo los escombros de sus salarios pulverizados por la devaluación y el salto inflacionario del primer trimestre. Claro, no se lo podemos endilgar a este gobierno. Viene del gobierno populista. Pero impactó sobre la gente. Y cuando mira el trabajador hacia adelante, bueno, no ven mucho, ven nubarrones negros de un ajuste que parece cubrirlo todo. Ni que hablar de los que laboran en la informalidad, donde obviamente las reglas están ausentes y el sustento, depende a veces de decisiones discrecionales. Bajo esta lógica aplastante, cayeron también quienes, los de siempre, los jubilados, golpeados por todos y cada uno de los gobiernos de turno. Todos saben, lo voy a repetir, el jueves el Senado votó el aumento para el sector privado y la respuesta del presidente de la nación no se hizo esperar al toque. Anunció que vetará la ley y tildó a todos los políticos de golpistas. Ahora parece que puede haber un cambio, pero sigamos con el principio. Dijo, el equilibrio fiscal es innegociable. Y esto también lo sentenció el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando salió a las redes a expresar su respaldo a los dichos del jefe de Estado. En las arenas de la comunicación, el gobierno sí tiene un poco de agilidad. Y más temprano que tarde, instaló la idea de que el incremento en los ingresos de la tercera edad atenta directamente contra el éxito del plan antiinflacionario. Recordémoslo, el Senado aprobó, por más de dos tercios, el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1% y estableció además que el índice de actualización mensual debe correr a la par del incremento del índice de precio al consumidor. Y ahí estalló la ira del presidente de la nación al día siguiente. Era incontenible. Todo lo que el gobierno está haciendo para desbrozar el camino económico tiene como telón de fondo la escasez de dólares y el cepo cambiario. Un instrumento que impide la salida de divisas. Pero, como la otra cara de una moneda, espanta la llegada de inversiones. La pregunta que los economistas se hacen es cómo y cuándo quitarle el candado al cepo. Hay quienes creen que hay que ser audaz y avanzar rumbo a la libertad cambiaria. Bueno, desde afuera también es fácil opinar, digámoslo. Pero se irían divisas. Pero, imagínan, llegarían otras. Productos de inversiones que terminarían por hacer de contrapeso a la lógica fuga. Y existen otros economistas, en cambio, que pronostican un salto con garrocha del dólar en ese escenario de flotación. Y, ¿saben qué? Ven al dólar allá arriba, rondando los 3.000 pesos. Lo cierto es que el mercado desconfía del flujo de divisas para los meses venideros. Lo cual dificulta precisamente la salida del cepo. Más aguda se torna la situación cuando se advierte la diaria retracción de la cotización de la soja en el mercado de Chicago. eso no estaría ayudando al gobierno, no nos estaría ayudando a nosotros. El superávit comercial, la vía de ingreso de dólares genuinos, también dio que hablar en esta semana que concluyó. Cada portal informativo, cada noticiero, cada diario, hizo su propia interpretación de los 1.575 millones de dólares que fugaron en julio. Más que fugaron, que fueron necesarios sacar del Banco Central en el mes de julio para contener precisamente la escalada. La mayoría destacó el alza de las exportaciones y la merma de las importaciones. Esto es producto del estancamiento del sector productivo que no demanda insumos industriales. Algunos hablaron de una marca récord de dos décadas y otros alertaron por cierta pérdida de envión en los últimos cinco meses. los expertos y le pongo comillas vislumbran que más allá de que aún restan por actualizarse algunas tarifas el gobierno terminará por alcanzar su objetivo de bajar la inflación hasta el 2% mensual. de hecho la parábola descendente del proceso ha resucitado al plazo fijo convencional que vuelve a ser atractivo en un puñado de bancos que pagan tasas más que interesantes y obviamente más altas. es lógico que la Argentina que prometió mi ley no se plasme de un día para el otro. Más cuestionable es al menos para sus votantes que no cumpla con la promesa o con las promesas que lo llevaron al poder. Por lo pronto el pragmatismo ha dejado de pie al Banco Central y sobreviven mecanismos de intervención que el Evangelio Libertario condena pero que mi ley ha aprendido a usar me parece con un poco de gusto. En este andar a tientas despuntó otra experiencia de economía bimonetaria lo contamos hace un par de días nació el dólar diarco o si querés el dólar supermercado porque el supermercado mayorista anunció que tomará divisas como medio de pago cotizándolas por encima del precio del blue además aceptará billetes gastados rotos rayados de cara chica cara grande bueno los de cara chica que dicen tienen menos medidas de seguridad y qué pasó la noticia corrió como un reguero de pólvoras y muestra que el esquema es viable en un país que tiene buena parte de los ahorros debajo del colchón pero al que muchos deben recurrir porque no están llegando a fin de mes aunque destinan sus ingresos casi exclusivamente alimentos servicios y aquel que no es propietario alquileres debo aclarar que en nuestra ciudad esto del dólar super se hacía desde hace ya algún tiempo me consta al menos en una cadena local de nuestra ciudad de santa fe pero veamos en su política de sintonía fin al gobierno es liberal cuando le conviene tiene dos personalidades muta se transforma así como interviene en la plaza cambiaria y en las negociaciones paritarias libera precios en algunos sectores demasiado caros al bolsillo de la población bajo la premisa de que no hay nada mejor que la libre competencia se desreguló del mercado por ejemplo de las garrafas eliminando los precios máximos eso los usan la gente que está más comprometida económicamente y según el gobierno se opera así con el supuesto de que en la puja por capturar una mayor porción del mercado algún sector ofrecerá cada una de las unidades más barata estamos en argentina y saben que decía textualmente la medida la presente medida tiene por objeto dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado eso decía el comunicado es argentina bueno otro tanto ocurrió con el transporte de larga distancia también desregulado que recibió el beneficio de ver flexibilizada la exigencia en materia de seguros por ejemplo deroga el régimen de la ampliación del seguro de vida obligatorio del transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional el gobierno de Javier Miley ha demostrado tener más astucia política de lo que muchos esperaban aunque su escasa representatividad en el congreso le juega en contra en el terreno económico en cambio se las ingenia bastante bien para salir airoso ante medidas incómodas que dañan los ingresos de la población así quita subsidios al transporte el lunes tendrán vigencia sobre todo en el AMBA y en la ciudad autónoma de Buenos Aires ahí anda Kicillof a Los Altos y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri también y al quitar subsidio de transporte dispara por contingente el precio del boleto pero invocando a la esencia federal de esta nación invita a las provincias a hacerse cargo del beneficio si es que pretenden conservarlo sabemos que eso nunca ocurrirá inteligente el gobierno libertario aprovecha para ajustar mientras el kirchnerismo se desploma y los videos de el expresidente Alberto Fernández solventan el argumento de que se trata de una facción corrupta e indolente le vino como anillo al dedo la estrategia será eficaz siempre y cuando el bolsillo aguante pero cuidado liberar el mercado en una Argentina llena de chantas implica que puede ser un boomerang como ya pasó con las prepagas que pese a intervenir finalmente la superintendencia de salud salieron con las suyas te metieron la mano en el bolsillo de un solo golpe y te devuelven en pequeñas dosis la que se llevaron mientras siguen aumentando conforme la inflación llegar al 2% de inflación mensual aunque comparada con los países sigue siendo muy alta con los países vecinos para el desastre que dejó el kirchnerismo con el brazo ejecutor de Sergio Massa claro que es elogiable en tan poco tiempo pero ahora ya la sociedad está reclamando reactivación económica y aparición de nuevas fuentes de trabajo tras inversiones exógenas los que hasta ahora eso parece estar un poco lejos lo dijo hoy Caputo y van a venir algunos meses difíciles habrá lomo para bancarlo miren al menos hay una nebulosa plagada de incertidumbre a mí me parece que o el ministro de economía que después si es un fusible es otra historia o el presidente que no puede ser fusible tienen que ser un poco más claro y no es la primera vez que desde este lugar lo planteamos creo que es tiempo de que Caputo y mi ley comiencen a minar otros temas y eso eso antes de que se agote la paciencia